¿Aceptás cortarte el pelo? Me arrapo si querés ¡Señores! ¡Corte de pelo para el rojo! ¡Señores! ¡Se la está bancando el equipo del rojo! ¡Se la está bancando Lonza! ¡Mandó Pax al 1111 ayudando a los chicos! ¡No paren de aplaudir! ¡Mirá todos aplaudiendo ahí! ¡Se decían Pax al 1111! ¡Participá por 5.000 pesos y ayudás a los chicos a subir pasajeros! ¡Sos hermosa! ¿Cómo es? ¡Sos hermosa! ¡Le dicen! ¡Seriales! ¡Mirá cómo se la está bancando! ¡Mirá cómo se la está bancando! ¡Y Lonza su estrema! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahí recibe! ¡El capitán de lujo! ¡Leo Montempo! ¡El cilindro!